¡Adiós! En el video pusiste que es 300, por eso ellos se confunden, pues. ¿Tú eres dueño? Es que es con Raúl, me dijo que él hablaba. No, es que me habló Raúl y me dijo... ¿Por qué? Aquí, déjame hablar de esto, que no diga un parmedio. ¿Eh? Eh, nomás déle más calmado para poder la cámara cargar. Pues dice que es 300, es aquí le hago caso. Ahí viene el... ¿Tú ya, ahorita que le hicieron? Ahí la punta de la guía. Ahí la punta de la guía. Ve un alazán muy bonito, tiene una raya en la frente. También una pata blanca, Javier Reina es su jinete. La cuadra HP Barajas... ¡Muy bonito! ¡Tiene una raya en la frente! ¡Muy bonito! ¡Tiene una raya en la frente! ¡Muy bonito! También una pata blanca, Javier Reina y su jinete. La cuadra Chepe Barajas, un día le lanzaba un reto. Rale y José Cruz González, lo aceptaron al momento. ¿Por qué saben que el caballo es más rápido que el viento? Al pasearlos en la pista, se corrieron las apuestas. La yegua era favorita, daban pesos a 70, pero se quedó muy lejos cuando cruzaron la meta. Los hermanos Cruz González, aceptaron la revancha, habían cambiado la fecha. La cuadra Chepe Barajas, volvieron a lo primero cuando vieron la ventaja.